Y la organización México Evalúa confirma lo que de alguna manera pues todos sabemos, todos sabemos en el día a día lo que por sabido se calla dirían en el pueblo. Las autoridades de todos los niveles de gobierno del federal y de los estados manipulan las cifras de la incidencia delictiva, principalmente los llamados delitos de mayor impacto como el homicidio doloso y el secuestro. Además de esa llamada cifra negra de los delitos que no se denuncian, también las autoridades le echan una manita ahí a las estadísticas para que el panorama no se vea tan feo. Actualmente pues las cifras son tan sorbitadas que es imposible prácticamente ocultar esta situación ni siquiera en esas cifras gubernamentales. Este organismo civil, esta ONG, presentó los resultados de un estudio precisamente sobre estas cifras delictivas de los últimos 20 años del 97 para acá, las cifras oficiales las que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. James Patrick, quien es un investigador retirado de Scotland Yard, pues esta prestigiosa corporación británica y quien en su propio país, este investigador James Patrick, realizó un análisis similar, también denunció allá mismo que se estaban haciendo mal, mal esta contabilidad y señaló estos errores y ahora James Patrick colabora con esta Organización México Evalúa para analizar las cifras oficiales de la delincuencia. Si se están haciendo mal las cosas, pues en muchos casos, dice Patrick, se inflan los delitos menores, los de la delincuencia común, robo de autopartes, asalto en vía pública y se esconden los delitos de mayor impacto que son, pues le digo, el homicidio doloso y el secuestro. Esto, dice Patrick, impide tener un panorama real y aplicar las políticas públicas necesarias para mitigar este problema. Aquí le hemos dicho, la importancia de la denuncia, pues es más allá de que las actividades actúan o no, que es su primera obligación, claro, y una exigencia de la sociedad, es también para configurar en dónde, los mapas delictivos, en dónde están ocurriendo precisamente esos asaltos, esos homicidios, pandillerismo, narcomenudeo. Por eso la importancia también de la denuncia para aplicar precisamente los operativos y actuar en consecuencia, aunque vaya, muchas veces si hay complicidad de la autoridad, pues no se va a hacer nada, ¿verdad? Incluso hasta se protege, se alienta, hay contubernio desafortunadamente en algunos puntos lo que impide y por eso la gente, pues cada vez denuncia menos. No es que haya cada vez menos delitos, sino que la gente, pues ya no cree en sus autoridades, que es una pérdida de tiempo y además muchas veces están coludidos con estos mismos delincuentes, que se trabajan de la mano. Es esa cifra negra de delitos, dice este especialista de Scotland Yard, los delitos no denunciados, lo que indica realmente el nivel de actividad delictiva, claro. Nosotros lo sabemos por el día a día, lo sabemos por los conocidos, por los amigos, ahora por las redes sociales principalmente. De acuerdo a estas cifras oficiales, gubernamentales, el homicidio doloso en este país está a punto de alcanzar los niveles más críticos alcanzados durante el sexenio de Felipe Calderón. Yo diría que ya los alcanzó, incluso los rebasó, porque si las cifras oficiales nos están diciendo esto, entonces la realidad es que estamos igual o mucho peor incluso. La percepción, diría Peña Nieto, es esa de la gente realmente que estamos igual o peor, en el menor de los casos igual que como se estaba cuando Calderón declaró la guerra abierta contra el crimen organizado. En los últimos dos años, dice México, evalúa el crecimiento, el crecimiento que ha tenido el número de homicidios ha sido exponencial, ha sido el más rápido que se ha registrado en los últimos años, incluso si me apura, en las últimas décadas denuncia esta ONG que propone, que demanda que sea un organismo autónomo, conocido, académico, con expertos, el que realice esta contabilidad de cifras y que además esto aliente a la misma ciudadanía a presentar denuncias y reducir esa cifra negra que en realidad la conocemos, o nos damos una idea por las denuncias, por los casos que conocemos de asaltos, de homicidios, de robos a casa, habitación. Y ayer decía o insistía más bien el presidente Peña Nieto en que no hay que hablar mal de México por los prietitos en el arroz, por no decir por frijol con gorgojo, le faltó casi casi decir que no hablemos mal de México por los prietitos en el arroz que ocurren en todas partes del mundo. Sí, ayer lo decíamos con Beto Merlo, no hay un paraíso real, al menos en esta tierra, ahora que estamos hablando del más allá y de los muertos, no existe un paraíso en la tierra, en todos lados hay delincuencia, en todos lados hay corrupción, pero la idea es que en primer lugar no es mal de muchos consuelo de tontos y a nosotros nos interesa lo que pasa también aquí en México, que es lo que nos afecta, nos interesa, claro, lo que ocurre en todo el mundo, pero nos pega de primera mano lo que ocurre aquí. Y el presidente pide no hablar mal del país por los prietitos en el arroz, el tener la situación que tenemos en este país. Bueno, sigue acumulando este señor declaraciones lamentables. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Yuntiva TV.